Bueno, seguimos con novedades. Os traigo las otras tres colecciones que han llegado a la web, con colores así más fresquitos, más vivos y no tan vintage como las de Scrapberry, por tener un poquito de todo. Entonces voy a empezar por la más grandota, que es esta, que es la colección Watercolor. Son todo hojas a cara simple, y hay 24 modelos diferentes, y como el nombre indica es como si todas fuesen tipo acuarela. Es una colección con unos colores diluidos, como si fuesen acarelas, con mensajes muy chulos, thinking of you. Con esta se pueden hacer trabajos muy chulos, minis para cualquier tipo de ocasión y momento. Esta colección llegó hace unos días, como sabéis aquí tenemos taller, aparte de lo que es la tienda online, y bueno, las alumnas han hecho ya acopio de muchas de las hojas porque les ha gustado mucho. Y entonces estamos un poquito ya justos de existencias, pero bueno, volveremos a pedir si os gusta, dejadnos mensajes si la queréis entera o lo que sea, y volveremos a pedirla. Estas toallas de cositas para recortar, es flores, sunshine, la podéis utilizar incluso en el Project Life, vale, está toda de salpicones, florecitas y rayitas. Vale, pues esta como os digo es la Watercolor, que la podéis encontrar en colecciones completas o en papeles estampados a una sola cara. Después tenemos la de Pecan Mix, vale, que lleva como dos fases, una cantidad, o sea media colección que es a doble cara, y después tenemos estos que no sé si va a ser apreciarse bien, pero tienen como brillo y un poco de volumen, vale, que estos van a cara simple. Yo creo que estos están pensados más para hacer detalles y portadas y eso, y por eso han venido a cara simple. Entonces, bueno, tenéis este, vale, este también tiene brillito y cosas con un poco de textura. Esta es la más chula del mundo. Para hacer la foto en la web nos hemos vuelto locas porque brilla muchísimo, es como si fuese metalizada, en color azul, con unas especies de triangulitos, corazoncitos o algo raro, vale, esta también lleva el foil en azul, en los triángulos. Esta lleva glitter, no sé si se va a poder ver, pero lleva purpurina y volumen, lleva, las estrellitas tienen volumen. Esta también lleva purpurina en las rayitas, ahí lo podéis ver. Esta tiene como textura, vale, es rosa con unos triangulitos, pero tiene como textura. Y esta también, tiene, las rayitas estas son como con un poco de relieve y un poco de brillo, vale, y ahora ya llegan las que son a doble cara. Estas de topitos y detrás tiene esta, que es Funny Stripes. Estas de topitos con estos cuadraditos por detrás. Estas rayitas. Con estos topos así raros. Esta es muy chula, tiene esta y por este lado tiene como una básica de mi color preferido. Esta con amarillo. Esta con topitos de colorines. Esta es monísima, son un mini corazoncitos. Con puntitos en blanco. Estas cruces con amarillo. Vale, pues esta es la Picamix. Y hemos traído una colección de niños que la hemos envasado ya directamente, la colección completa, vale. Son, a ver que me acuerde, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce hojas a cara simple y vienen como colección de niña y colección de niño, vale. El pack vale cinco euros completo y bueno, tenéis doce hojas para hacer álbumes infantiles que están súper bien, vale. Y podéis combinar, viene como para hacer algo de crío y de niña. Esta lleva como un poco también de brillito lo que son las ondas y tiene como un poco de textura. Veis, en esta, la bailarina y esto llevan purpurina en los trajes. Esta naranja, esta es básica en azulito, otra básica con corazoncitos, vale. La versión chico de la de la bailarina, veis, también lleva purpurina, el, ay no me sale, el tiburón, perdón. El tiburón, los detalles del, del gatito, bueno, hay un futbolista, un pirata y muchos dibujitos. Esto también lleva purpurina alguna de las estrellitas, ahí lo veis. Esta, ¿no? Esta es normal, en amarillito. Esta en verde. Unos banderines que siempre son muy socorridos. Esta también tiene efecto brillo, veis. Unas rayitas y unos topitos, vale. Pues eso, esta vale la colección completa, o sea, todos estos papeles que os he enseñado, 5 euros. Está muy bien para hacer un álbum así infantil, está muy chula, vale. Ah, y de estas no se lo he dicho, estas se venden por papel suelto, tanto la Picamiss con la Watercolor y salen a 50 céntimos el papel. Pues ya no me queda nada más que deciros, os enseño más cositas en breve.